¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos con el parque Sígalo, sígalo, va Muevete así Como se mueven las olas Ese baile me enamora Tú detienes las horas Para avisarse el tiempo así Eso es Me conocí en Altamaro Ahí les gustó Altamaro, ¿no, mi gente? ¿Qué tal si no es? ¿Qué tal si no es?